Hola que tal amigos, te doy la bienvenida a este video y el día de hoy te voy a estar enseñando lo que es la atención a clientes de Amazon, el número telefónico y como tu puedes contactar a Amazon por cualquier duda recuerda que también todas estas cosas de teléfonos muchas veces están cambiando aquí en Amazon también entiendo que muchas veces es muy difícil contactarlos directamente porque quizás no tienen Whatsapp no es como que le mandes un mensaje, oye que tengo un problema con mi pedido, resuélvemelo ahorita y te contestan entonces aquí pues es prácticamente para ayudarte porque muchas personas me han preguntado esta parte entonces primero lo que tú tienes que hacer es pues ingresar a esta página que estás viendo en pantalla esta es la página oficial de Amazon, yo te voy a estar dejando el enlace en la descripción del video en el comentario para que le des clic y puedas venir aquí si tú estás contactando a Amazon porque tienes algún problema con tu pedido o por alguna otra cosa aquí como puedes ver dice para obtener ayuda de la persona adecuada selecciona con qué necesitas ayuda este es el paso 1 que tenemos que hacer, ya sea que tú tengas problema con tu entrega de pedido o alguna devolución le vas a dar clic aquí, con algún dispositivo Kindle le vas a dar clic aquí o con esta parte y aquí tenemos la pestaña de otros y también aquí puedes tú seleccionar algún detalle que tú tengas entonces vamos a hacer el ejemplo que tenemos algún problema con el pedido o devolución entonces le vamos a dar clic, una vez que le damos clic dice cuéntanos más acerca de este problema y dice aquí tienes un pedido reciente, entonces por ejemplo supongamos que tenemos algún problema con este pedido vamos a darle clic por ejemplo aquí porque tenemos que seleccionar ahora sí que el pedido entonces lo seleccionamos una vez que nosotros palomeamos esto, ok, entonces aquí se nos abre otra pestaña dice cuéntanos más, ok, entonces vamos a darle clic y dice dónde está mi pedido, puntos de entrega, problema con mi pedido problemas de pago, facturación, devoluciones y reembolsos, cambiar o cancelar mi pedido entonces por ejemplo vamos a hacer el ejemplo de que tenemos un problema con mi pedido le damos clic, una vez que le damos clic nos dice haz una selección y dice mi artículo está dañado mi artículo es incorrecto, mi artículo está defectuoso, entonces mi artículo está dañado y aquí como puedes ver dice lo sabías y te da ahí algunos consejos que realmente no sirven para nada y dice número 3 o habla con alguien, ok, entonces como puedes ver ahorita realmente no tengo horario y pues aquí dice el horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, ok, entonces muy importante por favor que lo hagas en estos horarios porque si no el teléfono no te va a parecer habilitado en mi caso por el momento no está habilitado porque ahorita son las 5 de la mañana entonces todavía no estamos en horario, ok, entonces recuerda que tú puedes contactarlos por medio de teléfono o también si lo quieres puedes chatear con alguien en tiempo real y también aquí te está diciendo los horarios, ok y ya de esta manera como puedes darte cuenta es muy fácil y muy sencillo que tú puedas comunicarte por teléfono a Amazon o también que tú puedas chatear con una persona de Amazon para que te puedan resolver cualquier duda que tú necesites, hago este video porque hay muchas personas que me preguntan oye cómo puedo contactar con Amazon, no tienen ningún número y pues aquí te lo estoy mostrando cómo es el proceso que tú debes de hacer, si necesitas alguna ayuda de algo con tu producto o cualquier detalle que tú tengas, esta es la manera en la que tú puedes contactar con Amazon por favor, muy importante y yo espero que realmente este video te haya servido si realmente te sirvió y conoces a alguien que también necesita esta ayuda puedes recomendar este video y pues te doy las gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video